hola chicas bienvenidas a otro vídeo más en este canal divo neos y este hoy les traigo un diseño en gel en esmalte semi permanente ese es un diseño para esta temporada de otoño invierno estos tonos fríos pues como para esta temporada estos son los geles que voy a estar utilizando esta es la base que estoy utilizando yo de la marca gina este no sé dónde la puedan conseguir esta porque la verdad donde voy y compro las cosas de las uñas no la tienen yo la compré en otro lado y pues aquí vamos a empezar con el tutorial espero que les guste que se suscriban al canal si no estás suscrito y es la primera vez que andas por estos lados yo te invito a que te suscribas y este y para ver más vídeos como éste también te invito a que le des un like si te gusta el diseño comentes deje sus sugerencias peticiones que yo poco a poco las tres subiendo este es un diseño en uña corta porque me han estado me han estado pidiendo diseños en una corta entonces en una corta perdón entonces ahora yo voy a empezar a subir diseños en uña más corta como tipo de salón he estado este yo sé que tenía ya algunos días que no subía vídeos pero éste podría estar más con más constante aquí en mi canal otra vez de vuelta trayéndole más diseños más más con sistemas ideas para estas temporadas ya es ya ven que ya vienen las temporadas de navidad y todo eso pues les voy a estar trayendo y de hitos que traigo nuevas aquí en el canal esperando que les gusten que compartan los vídeos eso me harían un gran favor que ustedes compartieran el vídeo porque así más gente los ve y más gente se puede unir a este su canal vivo neos y pues bueno ahora sí les voy a estar narrando lo que es el diseño aquí les muestro este color que vamos a estar utilizando este es de la marca jr me han estado preguntando que si estos esmaltes sirven o si trabajan bien la verdad a mí en lo personal si trabajan muy bien tienen muy buena pigmentación yo se lo recomiendo bastante porque si si éste tiene muy buena pigmentación de hecho con una sola pasada pues puedes terminar lo que es la aplicación del gel pero pues yo también te recomiendo que des dos pasadas ligeritas o sea delgadas que no las des gruesas porque también muchas veces se les levanta el gel porque ponen el gel en las pasadas o sea las aplicaciones de gel que ustedes ponen o que algunas ponen se les levantan porque ustedes las ponen muy gruesas desde el principio y ya cuando ponen la segunda y ya se les hace una masa entonces esa aplicación no dura porque como se les empieza a ser como globitos porque las aplicaciones están demasiadas gruesas tienen que ser las aplicaciones delgadas para que el trabajo se vea bonito y dure lo que tenga que durar bueno aquí estamos aplicando de nueva cuenta el color café oscuro de esta misma marca de la jr vamos a estar aplicándolo y en el dedo índice vamos a estar aplicando el color más bajito más nude como más carne lo vamos a estar aplicando en el dedo índice también así como en el dedo anular lo vamos a aplicar en el de en el dedo índice puesto que en estos dos dedos vamos a hacer la técnica de marmoleado pero con dos colores bueno van a ser tres por la el color de la base aquí vamos a dar otra pasada otra aplicación otra aplicación que esta es la segunda aplicación que vamos a dar ligerita delgadita y uniforme para que el color se vea uniforme que no se vean batido o como se les podrá decir pues así como batido entonces aquí antes de meter a curar a lámpara les muestro estos dos geles que es el café oscuro y el color blanco en gel semi permanente y este pincelito que les acabo de mostrar aquí antes de meter a la para curar así con el gel fresco vamos a empezar a hacer el marmoleado vamos a empezar a poner así como unas líneas así en zig zag difuminando lo bien entre los tonos o sea como que se integre en el otro en el otro color que se vaya mezclando muy bien así ya depende de ustedes como quieran la intensidad de las rayas de que como quien la intensidad de lo que se note si lo quieren menos intenso pues agarren menos producto y hagan lo mismo que estoy haciendo yo aquí así como rayitas yo sé que al principio si se ve medio raro así como que no no esté con cuerda muy bien o no se ve bonito pero ya cuando le pongamos el blanco que ya que a continuación les voy a estar enseñando así como también aquí vamos a empezar a mezclar lo que son los tres colores y va a dar un es un excelente efecto súper bonito ustedes al final ya del vídeo van a ver ya cómo se ve cuando le ponemos el gel finalizador cuando ya terminamos nuestro diseño se ve súper 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 bonito yo espero que les guste que lo re lleguen a recrear que lo compartan conmigo en facebook o instagram que ya saben que estoy como francisco martínez en facebook y en como divo neos en instagram por si me quieren seguir yo las invito a que me sigan yo lo estoy aceptando y este y pues ahí también comparto a veces mis trabajos y pues aquí vamos a seguir vamos a hacer lo mismo que hicimos en el dedo anular lo vamos a hacer aquí va a ser la misma técnica aquí se los vuelvo a repetir se los dejé también de igual manera para que lo vuelvan a ver si les gusta pues como saben ustedes si ustedes les gusta la técnica que yo hago el diseño que yo hago ustedes lo pueden recrear tal y como lo hago yo si no tienen los mismos colores de geles o si no tienen la misma marca de geles ustedes háganlo con lo que ustedes tengan no se limiten porque no tienen un color que porque no tienen otro pueden hacerlos en diferentes tonos haciendo la misma técnica en diferentes colores y verán que usted les va a salir muy muy bonito entonces aquí vamos a hacer lo mismo yo espero que les gusten como les dije ya este ya voy a ser más constante aquí en el canal recuerden que en la descripción del vídeo yo les dejo la página de la tienda donde yo compro por si quieren ir a chequear las personas que son de méxico del país de méxico no hacen vídeos no hacen envíos internacionales que yo sepa pero para toda la gente que está aquí en méxico puede preguntar o echarle un vistazo a esa página aquí se las voy a dejar en la descripción del vídeo junto con otros vídeos de mi canal que a lo mejor no han visto o no sé ahí se los voy a poner les voy a dejar también el link de cuando de cómo me retiro yo las uñas después de grabar puesto que no se los había puesto ya les había dicho en otros vídeos que yo se les iba a dejar pero no se los dejaba entonces se los voy a gastar este compartiendo también por si le quieren echar un vistazo a la descripción del vídeo por favor sé que en esa esa parte ahí yo les dejo ahí les comparto algunos de mis vídeos anteriores les comparto el link de la tiendita y pues ustedes chequen aquí ya solamente vamos a empezar a colocar algunos cristales en diferentes posiciones no muchos aquí perdón por el desenfoque mi camarita empezó a desenfocar pero no quise cortar mucho el vídeo este es el gel que utilizo para aquellas personas que me preguntan que sí que el utilizo yo para la aplicación de cuando aplicó el esmalte en gel es este fantasíneos de hecho hay otro de fantasíneos que sé que es especialmente para la aplicación de gel de sí pues para la aplicación de esmalte de gel en la página de la de la tiendita ahí está ese gel muy famosito también pero este también sirve mucho para para lo que es esta aplicación de gel también sirve no se craquela no se levanta y dura lo que tiene que durar este en la aplicación me preguntan también que si el gel de mc se levanta ya me han puesto que una persona me puso que se levantaba a mí la verdad no me ha pasado nada no se ha levantado solamente hay que poner primer antes en la cutícula y en la punta antes de aplicar el gel para que tenga más adherencia y les dure más a mí la verdad no me ha pasado eso pero pues no sé hay gente que sí le puede pasar o la aplicación está haciendo mal no lo sé a continuación les voy a enseñar el resultado este es el aceite de cutícula que utilizo para después de hacerme las lo que son las uñas yo les recomiendo que se le den un ligero masaje a la clienta con aceite de cutícula pues por todo el estrés que se llevan los dedos o ustedes posibles deditos o el área de zona de cutícula y pues bueno este es el resultado como lo pueden ver aquí este es el efecto y aunque como se ve bonito después de que lo terminas con el gel finalizador se ve bonito les muestro la estructura de la uña la curvatura se está muy padre el diseño espero que te haya gustado espero que comentes te suscribas del like comparte el vídeo con eso me estarías ayudando de mucho darle like al vídeo si te ha gustado y pues que más les puedo decir mis divas espero que le aquí les voy a mostrar de nueva cuenta el gel que utilizó es este es el que utilizo yo para el finalizado del cuando aplicó esmalte en gel sé que no bien y si quieren la página de las personas de méxico sirve muy bien este recomendadísimo 100% y pues nos vemos hasta la próxima espero les haya gustado el diseño el vídeo y ya voy a estar me vas a poniendo al día a día recuerda vivir para soñar y crear para inspirar soy tu amigo divo neos y nos vemos hasta la próxima chayito valdez ah